En las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, no tengo ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisa. Esa voz que me aconseja no creer en las calles de la vida, esa cara que me aconseja no creer en las sonrisa. Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay broma. Si no existieras, yo te inventaría. Como el sol había otro mundo. Solo hay una, esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, no tengo ninguna. Soy confidente de mis sueños, de mis pasos cada día. Su mirada en mi camino y su vida ya mi vida. Muchas gracias. Si no existieras, yo te inventaría. 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 No existieras. Que espanto. Viendo un club acá, que no. Ja, ja, ja. Muy bien. Yo sé que estoy seguro que vos podés hacerlo, a lo mejor un poquito mejor. Pero tú viste espectatamente. Ah, me encantó. ¡Es espectacular, divino! Muy bien, muy bien. Bueno, el jurado, ¿qué puede decir? A mí me encantó, me re emocionó, me llegó mucho la canción. Me parece que le pusiste todo el corazón cuando la cantaste y la verdad que me parece que está buenísimo. ¿Qué te puedo decir? Felicitaciones, hermoso, me encantó. Muy bien, Felica. A mí me encantó, también me emocionó. Te das una técnica, me encantás muy bien. Te voy a decir cosas por decirte nomás. Sentite más seductor, porque lo sos. Ponele, ponéle más, mirando. Dice, yo estaba esperando a ver si me tira una mirada o algo. Porque lo haces muy bien y cuando le pones todo, divino, me encantó. Me encantó. No, me impresionó, increíble. Muy lindo, bueno, el del oeste. ¿Qué te puedo decir? El del oeste. Pero, fuera de broma, me emocionó. Tenés un caudal, tenés todo. Tenés que jugarte más. Cuando le dice él, que es cierto, tenés una cosa de seducción, lo tenés que aprovechar. Sí, nomás. Te metiste muy para adentro. Sí, el del oeste se llama habitualmente sobraca. Pero, ¿qué es el comentario? Pensando de los muchachos en día, ¿qué es el comentario? ¿Qué es el comentario? ¿Qué es el comentario? Nos metiste en un brete. Ojo, hay que decir que el nivel, el nivel, el nivel. No, increíble, 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 increíble. Vamos a ver cómo hacer nosotros con todo esto. Yo tengo que ir a mi casa. Yo estaba pensando en eso. Ahora tenemos que decidir nosotros. Realmente te felicito, me encantó. Es una muy buena afinación, muy buena técnica. Y la canción es muy difícil. No te parecías a él. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a preguntar si. Bueno, muy bien. Bueno, ahora que estás en el curado, yo te hago la pregunta. La última.